Hoy me escapé del trabajo porque nació Asunción, mi sobrinita. Justo nació en el St. Thomas Hospital en Westminster, que está enfrente de mi trabajo, en una de esas ventanas. Así que nos fuimos. Espero que les guste la historia. Ahí está una palomita mensajera que le va a enviar la primera carta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí hagas tres para esta parte. Creo que son tres ventanas. Hola gente Hola gente, pero tampoco es la nariz de Gustavo No La de Tomás era la nariz de Eila Tiene un dolor de espalda ¿Tiene un poco? Sí Una guachule Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 A pequena Şükre Gracias.